La bella Tania Rincón regresó a la conducción deportiva a través del programa Cambio de Juego, el cual se estrenó este domingo a las 2 horas a través de TV Azteca, acompañada del polémico cronista Cristian Martinoli y del exjugador y analista Luis García. El mundo de la conducción no es nuevo para la Michoacana pues perteneció a la cadena Fox Sports del 2008 al 2014, formando parte de lo mejor de Fox Sports. Pero no solamente podremos ver a la mujer de 30 años en el programa dominical pues también tendrá participación en el show matutino de la televisora de la Jusco, Venga la Alegría, donde participa otra sensual colega como Ingrid Coronado. La presentadora aseguró que Cambio de Juego es un pretexto para unir a la familia y que los tres charlarán de otros temas aparte de los deportivos, tal como cine, cocina, tecnología, entre otros más, el cual hará que todos se olviden por un momento de los malos ratos. Con anterioridad, Rincón ya había aparecido en los protagonistas junto a Martinoli y el Doctor para invitar a la gente a que no se perdieran el estreno del programa. La también modelo también ha participado en Sobre el Asfalto, Top Ten, La Isla, El Real a Ti, Venga el Domingo, Baila si puedes y La Isla, El Real a Ti, La Revancha.